El año 2016 ha sido un año con múltiples retos. Un año que hemos empezado a trabajar después de entrar en la Corporación de Gijón en el 2015. Un año yo creo que ha sido muy importante para Ciudadanos y que nos ha dado mucha visibilidad en el Ayuntamiento. Para 2017 confiamos por seguir trabajando y ayudando a mejorar la calidad de vida de todos los gijoneses. Feliz Navidad a todos, un pospero año nuevo y mucha suerte a todo el mundo. Muchas gracias.